Quiero informarles que todos los domingos subimos preguntas de consultorio sexual, son preguntas que nos van haciendo ustedes mismos a través de las redes sociales. Esto es subido en YouTube y después se va a pasar a Facebook y a Instagram. Entonces, por favor, en YouTube les sugiero que se inscriban y le den like, de modo que les puedan salir las alertas cada vez que yo suba una de las preguntas que tienen que ver con el consultorio sexual. Vamos con la primera pregunta del día. Doctor Pedro Rondón, si una persona se masturba y tiene pareja, ¿significa que algo va mal en la relación? Una persona puede tener actividad sexual satisfactoria con su pareja, disfrutar, tener comunicación con ella, tener placer que ambos disfruten y realmente tener una buena vida sexual. Sin embargo, la masturbación puede ser para alguno de ellos una actividad privada, personal y una forma de liberar tensiones. O sea, no debería ser ni inmoral, ni considerarse que es una infidelidad, ni que algo marcha mal en la relación con una persona que tiene una buena actividad sexual también se masturba. Es una necesidad personal y tiene todo el derecho a hacerlo. Puede comunicarse con su pareja o no, como él desee. Y también puede realizarlo juntos a veces la masturbación o no. Pero lo importante es que la masturbación como acto individual es algo privado, es algo personal, que no tiene mi pareja derecho a meterse en lo que yo haga o no haga. El problema sí se presentaría en caso de que yo tenga masturbación, pero no tenga actividad sexual con mi pareja. Por lo tanto, no es una infidelidad, es una actividad que la mayoría de personas casadas, de ambos sexos la realizan, la hacen, lo que pasa es que lo mantienen en secreto como si fuese un tema prohibido, porque la masturbación sigue siendo un tema tabú a pesar de lo que hemos avanzado en la sexualidad. Y se habla de la masturbación como algo natural en adolescentes o jóvenes, más no en personas casadas, ni en personas que tienen parejas fijas, ni en personas mayores. Sin embargo, los picos de la masturbación más altos se dan en la adolescencia y después de los 50 años. Y es una variante sexual en la cual la persona tiene actividad consigo misma, disfruta, se relaja, libera tensiones, eleva su autoestima y además genera una serie de neurotransmisores, como la dopamina, que le causan bienestar. Y no debería ser considerado como algo malo, algo sucio. Hay que realizarlo tranquilamente, sin apuros, buscando disfrutar de lo que está haciendo, alternando los estímulos, es decir, no puede ser solo pornografía, sino debería combinarse con fantasías, con evocaciones, recuerdos, y disfrutar con tranquilidad de este tipo de actividad sexual que es sana. No tiene ninguna contraindicación, es decir, la persona considera que es importante para ella realizarla, está bien, tiene todo el derecho a hacerlo. Les sugiero que estén pendientes de mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Siempre salgo como sexólogo rondón y es importante porque ahí anuncio cuál es el Instagram Live del día. Los Instagram varían, a veces tengo los viernes, a veces tengo los miércoles o los martes, cuando tengo invitados. Ahora este Instagram lo hago a veces solo y a veces con invitados, que son personas que conocen de la materia o que son personas interesantes como para trabajar en un Live compartido. También los sábados a las ocho y media de la mañana hay un Live que es más íntimo, que es cuando la persona recién se está levantando de su cama y puede quedarse un poco más y los chicos están descansando en su cuarto. Y pueden hacer preguntas y comentarios. Pero también les sugiero que ustedes hagan preguntas. Todas estas preguntas que conversamos salen del Live, de las preguntas que me van haciendo las personas o también de los correos directos que me mandan. Envíeme sus dudas, sus preguntas. Son anónimas y las puedo seguir tratando durante el desarrollo de estas preguntas sobre este consultorio sexual.